A tiempo de iniciar las labores de control vehicular en el segundo día de cuarentena, el organismo operativo de tránsito aseguró que existe una demanda considerable de permisos de circulación. Y algunas otras empresas que de una y otra forma han estado también haciendo llegar en una cantidad muy exagerada, estamos regulando ese tema porque el tema es la cuarentena para todo el país, no queremos ver circular muchos vehículos. Pide a las empresas reflexionar para respetar la cuarentena y así evitar la propagación del COVID-19 en la ciudad de La Paz. Esperemos que puedan reflexionar algunas instituciones o empresas porque nos han llegado a nivel Bolivia las listas de algunas instituciones de 150 o 200 personas que tienen que circular. El coronel Miranda afirmó que los controles a vehículos a partir del día de hoy serán más rigurosos y que los infractores pasarán ocho horas de arresto en dependencias de tránsito.